La violencia y el abandono marcaron la vida de una joven en México. Sin embargo, no fue eso lo que definió su destino, sino una promesa que, según le dijo Angie Sandoval, le tomaría décadas poder cumplir. Todo comenzó con unos planes para celebrar su cumpleaños. Yo siempre recuerdo que corría a pedir ayuda porque yo veía cómo él la golpeaba. Y lo más triste, que cuando él terminaba de golpear a mi mamá y de gritarle, de ofenderla, venía y me golpeaba, me pegaba. Elena González dice que nunca olvidará la última pelea entre sus padres. Estábamos sentados los tres en la sala y ella le dijo a él, Ángel, la niña va a cumplir sus 15 años, se los vamos a celebrar, ¿verdad? La discusión no terminó a los golpes, pero cambiaría su vida. Y él le dijo, yo no voy a gastar ni un peso, dice. Ahí ve tú cómo le haces. González vivía con su madre, Ofelia Muñoz, en Ignacio de la Llave, un municipio de Veracruz, México. Está muy alegre ella, muy divertida. Según su hermana Noemí Valenzuela, a pesar de la violencia que vivía en su hogar, Ofelia era conocida en el pueblo como la güera musiquera. Desde chiquita le gustó mucho la música, empezó tocando Panderos, luego tocó Guiro y de ahí empezó su historia como la güera musiquera. En 1997, cansada del maltrato de su esposo, Muñoz dejó a su hija con su madre y partió sola a Estados Unidos. Antes de irse, mi mamá me prometió que iba a regresar y me iba a celebrar mi fiesta de 15 años, una fiesta inolvidable como nunca la había visto en el pueblo. Unos meses después, su mamá la llamó. Dice, Negra, ¿cómo estás? Y yo le dije, bien, mami, ¿y tú? Me dice, ay, mija, me dice, yo estoy mal, me dice. La patrulla fronteriza la había deportado a México. Le dijimos, ya no te vayas, por algo Dios no quiere que te vayas. Quédate, no lo hagas. Y me dijo, no, yo no voy a regresar a mi pueblo derrotada. Y fue la última vez que me dijo que me quería mucho. Elena se aferró a esas palabras hasta el día de su cumpleaños. Cuando yo cumplí mis 15 años, me senté afuera a esperarla y nunca llego. Los años pasaron y Elena se dedicó a la música para sentirse más cerca de su madre. Pero según ella, su ausencia la preocupaba cada vez más. En el 2005, la joven ya mayor de edad le dijo a su familia que quería seguir los pasos de la madre y antes de partir. Yo le prometí a mi abuelita que yo le iba a llevar a mi mamá, que yo la iba a encontrar y que yo la iba a llevar viva o muerta. Después de cruzar la frontera y llegar a Texas, Elena se radicó en la Florida. Aquí estuvo trabajando varios años mientras que buscaba a su mamá. Pero de repente se le ocurrió una forma de utilizar su pasión por la música para encontrarla. En Nueva York hizo una audición para un concurso de canto. Yo le dije que lo que me motivaba era salir en televisión para que mi madre probablemente si estaba viva me fuera a ver en cualquier parte. Elena había apostado todo por hallar a su madre, aunque no estaba sola en la búsqueda. Tenemos alrededor de 3.800 casos, reportes. ¿Y qué porcentaje han sido identificados? Ahorita hemos logrado 77 identificaciones. Mirza Monterroso dirige el programa de ADN del Centro Colibri por los Derechos Humanos en Tucson, Arizona. Ellos utilizan muestras genéticas para encontrar a los familiares de los más de 1.600 cadáveres que han sido recuperados del desierto desde el año 2000. Son personas que al llegar aquí perdieron su identidad, su nombre, su historia. Y nosotros queremos llevarlo de regreso a su casa. En Nueva York, Elena González perdió el concurso de canto. Ella es mi mamá, ella se llama Ofelia Muñoz Valenzuela. Ella se perdió hace 20 años, no sabemos nada de ella. Pero no las fuerzas para seguir buscando a su madre. A todos que por favor me ayuden a buscar a mi mamá. Se los estoy pidiendo con todo mi corazón. A pesar de que habían pasado 20 años desde que su madre se había ido de Veracruz. Yo me imaginé que se fue y que se olvidó de nosotros. Nos llegaban rumores de gente malintencionada que decía, ya se casó, ya tiene familia. Yo decía, yo no creo que mi mamá haya sido de tan mal corazón que me dejó y se olvidó de mí. Sin embargo, el año pasado saliendo del trabajo. Yo sentí que me desvanecía así en la banqueta. Elena González recibió la llamada que tanto esperaba. Cuando ella mencionó el nombre de mi mamá, yo empecé como a sentir hormigueo en el cuerpo. Era el centro colibrí. Habían encontrado a su madre. Me dice, un cráneo que fue encontrado en Web Country, Texas, fue compatible con su ADN. Y era la señora María Ofelia. Y me puse a llorar. Los restos habían estado en una morgue de Arizona desde el 2011. Me cayó muy fuerte la noticia. Pero a la vez, yo sentí como un descanso en mi corazón. Las inclemencias del tiempo en el desierto habían borrado las causas de su muerte. Pero su hija quiere pensar que, en los últimos momentos de su vida, su madre la tuvo presente. Vengo a contarles la historia de lo que a mí me pasó. La canción que escribió habla de una joven que perdió lo que más quería en su vida. Yo sé que desde el cielo ella me ha visto cantar y ella se alegra. Y eso me hace muy feliz. Y de una promesa cumplida en su honor. Subtitulado por Jnkoil